Música Quise tratarte como gente y no te gusta Quieres vivir como potranca desbocada Puedes largarte la verdad ya no me asusta Pa' yeguas brutas las encuentro por manadas Quiero decirte que aunque me llene de amargura Este potrillo con las mulas no se junta A mi los cuernos no me gustan ni en pintura La chiquitita yo no sirvo pa' la yunta Ya me di cuenta que tu no sabes de riendas Siente en la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier soga revientas Pues te me largas ahora mismo a otra corral Yo que soñaba ir a correr por la llanura Con una yegua que me diera amor sincero Pero contigo ya no voy ni a la pastura Pues me saliste con los cascos muy ligeros Ya me di cuenta que tu no sabes de riendas Siente en la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier soga revientas Pues te me largas ahora mismo a otra corral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!